¡Hey! 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 ¡Amiguitos! ¡Buena de la red! ¿Qué hacemos, chavalitos Cougar? Bienvenidos a otro vídeo random. En este caso, una tertulia que nos ha pedido un suscriptor, todo con trasmenjo, que nos ha pedido que hablemos de Rajoy y la corrupción. Y el araña le va a mandar un sabidito... ¿Qué tal? No, no, dilo bien, dilo bien. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal? Hola. Hola. Ya le pongo a mandar un saludito al colega, si quieres. ¿Qué pasa, Contras? ¿Qué tal? Todo contra asmenjo. Todo contra asmenjo, ¿qué tal? Eso. Menos sinverganza, Rajoy. Bueno, antes de hablar... Como lo del PSOE, la que le dieron, ahora te explicaré. Ahora, antes de hablar, tenemos aquí a Quintrode. Aquí está Quintrode 1. Y el cámara. Vaquilla 77, como ya sabéis. Bueno, pues yo que sé hablar de Rajoy, yo es que, pues, no... Bueno, Lolo, yo te saco el tema, ¿vale? Yo te quiero comentar que desde que está Rajoy en el gobierno, que qué tal... Pues peor que con Zapatero. Porque Zapatero tenía la cara de Mr. Bill, pero por lo menos... Por lo menos era otra cosa, iba mejor. Pero es que desde que... Yo sabes lo que creo, Lolo, que el Rajoy ha tenido un fruto seco. Porque estaba todo el día vendiendo chuches. ¿No? Y con lo de la niña, ¿no? Que dijo. Sí. Qué fuerte. ¿Cómo nos ha engañado todos? Yo pienso que... Es sinvergüenza. Y él está comiendo todo el día garbanzo. Este hijo de puta... Está subiendo los impuestos para que otros políticos, hijos de la gran puta... ¡Escucha! Tú escúchame, Lolo. Para que otros hijos de puta políticos, como el Bárcenas, se lleve... Me llevo el Bárcenas. Tanto dinero como... Como han robado, ¿vale? Unas palabronas. Y además, te voy a decir una cosa. Diga, diga. Pero... Esto va para Rajoy. Quiero que lo escuche. Y va en Sevilla. No te voy a faltar. Te pongo un mes la vida que yo he llevado. La vida que yo estoy llevando a la ciudad duro. Un mes. Te traigo aquí. Con lo que yo estoy pasando. Tanto que hice las leyes y estoy con lo que yo estoy pasando. De miedo. De sin comer. Comiendo lo que yo he comido. De la calle a los bollos. Digo, y... Y todo. Sin poder lucharme. Sin luz. Sin agua. Sin nada. Comiéndote el pan duro de la calle. Te dejo ahí un mes. Solamente un mes. Rajoy. Un día. Y un día como tú vives. Vamos a ver qué tal, Rajoy. Pero un día te cambio la vida. Ok. Eso va para Rajoy, eh. Un día. No creo que lo vayas. Primero te dejo cinco días sin comer. Pero en fin. Y luego te suelto a la calle. Que te encuentres un bollo. Abiertito. Y a picar. A picar con un pico de goma, Rajoy. O sea, que diga en los servicios sociales que tienes ahí. Que le... Que digo, mira que delgado me mareo. Y te diga, no, es que estás en forma. También es un mensajito para Cheval, de servicios sociales. Que asistí en forma para empezar el trabajo. Tan delgado. X trobe. Yo le cambio todo lo que tengo por este bolsillo por toda la pasta que tiene. ¿Y cuánto tienes en ese bolsillo? Vale. Directamente. ¿Y tú qué? Eh, mira usted, mira usted, me parece... Tenemos en primicia a las chuches. Mira usted. Lolo, ataca. Mira usted, de este... Tanto Pepe, Pepe, que lo tenemos hasta en el Madrid. Mira usted, todo contras. ¿Para qué usted dice nada? Mira usted, me están poniendo a caldo. Los chuches van a bajar de este niño. Van a ponerse por las nubes. Hola. Hola, Rajoy. No sé si es que es Rajoy. Sí, mira usted. Pero no de autógrafos. ¿Algo más que añadí, Spiderman? Pues, que es una injusticia esto de la vida. Es una injusticia y no puede ser. A él la sexual no le falta y su buen sueldo. Sí, que sueldo es ladrón. Cuando tú entras en el gobierno, señor Rajoy, ganabas más que el presidente del gobierno. Ya ganaba más. ¿Tú te lo imaginas, bestia de mujer? A Rajoy. Pero no te extrañes que no se le infaces. No te extrañes. Porque tiene dos hijas góticas. Y otra cosa tenía... Y luego, un primo suyo, un primo suyo, un primo suyo, un primo suyo cantaba a su minero. Sí. ¿No? Y luego, el hermano cantaba a el diablo, se ha escapado. ¿Qué te iba a decir, Rajoy? Que tú no se para. Es que me gustaría que lo escuchara. Hacer lo posible. Te escribí una carta, sí, ya sé. Te escribí una carta, muy dura. Y me contestaste... Bueno, no. Tú me llamaste, sí. Nos conocemos por aquí. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Hostia? Vamos a hablar, Rajoy, vamos a hablar por el teléfono. Fíjate, una carta que le escribí. ¿Y qué te dijo? ¿Quieres pipas? Yo me acodeo con delincuentes de San Fermín. ¿Quieres pipas? ¿Quieres pipas? Rajoy, ya. Por eso hablamos así. Dile al Rajoy que te has quedado con su cara. Me he quedado con tu voz. He hablado por el teléfono. Me llamaste. Bueno, llevamos cinco minutitos y nos vamos a ir despidiendo. Pues sí, madre mía. YouTube no me censures el vídeo por las patrotas. Y en breve, no sé si es una coña o no, pero en breve hablaremos de los agujeros de gusano del universo. A petición de otro colega. Bueno, chicos. Ándale. Ándale, nos veremos. Hasta luego.